Con una tijera y con un... No, no es con una tijera así. ¿Esto no sería una tijera? ¿A qué? ¿Una tijerita antes de las modistas? Che, loco, que la gente se coja un tiempo. Para que la señora de la casa se dé cuenta, es como para cortar las pelucitas de la campera cuando la compraste. Sí. Y lo cortás con esto. Así que, bueno. Esta peluquería improvisando. También sirve para las flores. Che, ¿y dónde queda tu peluquería que se improvisa todo así? No, no. La peluquería improvisando, 10 segundos menos. Estilo contemporáneo de honor 80, 2 y 3. Estilo contemporáneo de honor 80, 2 y 3. Sí, espero que no me llegue ninguna carta. Ahí no se... No, no, yo no le hago denuncia nada. No le hice la denuncia a la peluquería que me cortó. Le vamos a dar toda a Sara, que es mi peluquera. Ahí fue el tanto filmando el corte de pelo en vivo. Pero se salpó hasta el... Después seguramente nos vamos a hacer... La anterior también, y la anterior también. Bueno, dimos la fecha. Dale, a ver qué tenés ahí. A Iberna, el 15 de junio, se va a estar presentando, no un palidece. A la 21 de abuela, se desean que superar el galcón. Pedro, arriba. 1569 euros. Sí, ahí me da la estación. Ah, listo. Ahí justamente me estaban preguntando, Elías, por dónde pueden ver el corte de pelo. Así que repetilo. Por www.tv.com. Barra. Barra, guay, guay, guay. Así que hasta Elías, fíjate que el corte de pelo, la verdad que es verdad. No se volvió nada, no se volvió nada, no se volvió nada. Perdón, eh. www.v.com.ar, que ahí también se puede ver. Y va, girá para el teledado. Vamos. Si le voy a la cámara, que lo tome. Con un tenedor de plástico. ¿Eso es descartable? Pues no tenemos peine. Estaba limpio por lo menos, eh. Ojo, que lo lavaron. Como si no está aquí con la pepa de los lunes, ¿no? La verdad que sí. Y decí que no estoy peleado. Hoy lo recomendarán como el día que se hizo un corte de pelo. En vivo. En una radio. En vivo. En una radio. Estoy marcando una tendencia. Estamos haciendo tendencia. De una. Le querían hacer publicidad en la radio, a la peluquería. Acá tenés. Ahí está. Ahí son ustedes. Bueno. ¡Ay, la oreja! ¿Ay, la oreja se escuchó? Imposible la oreja. Bueno, la jágrima que está corriendo no es de él. Es la sangre del reggae que está corriendo. Es la sangre del reggae que se está escuchando acá por la pepa de la gente. Bueno, recordemos la fecha del agosto. Dale, a ver. El viernes 8 de junio. Sábado 9 de junio en 49, 8 y 9, el abasto reggae junto a Ruth Men. Mucho reggae. Hace seis meses que no tocamos. Tenemos muchas ganas. Ojalá que el gastante se recupere y, bueno, poder tocar tranquilo. De una. Así que que se recupere, Mauri. Bueno, ya vemos. También la gente que está escuchando ahora llegó tarde para las entradas. Porque habíamos regalado dos. Ah, claro. Y la gente que recién se engancha la pepa de la luna. Sorteamos dos entradas para el abasto. La regaló Gucci. La regalé yo, chicos. Ya, la regaló él. Un aplauso que dice que nunca suelta nada. Gracias, Mauri. Un aplauso para él. Y bueno, acá estamos. Bueno, y recordemos que todavía están en pie las entradas por ir a ver a... A Peri. A RIM. A RIM. Así que todos aquí quieran. Las entradas que publiquen en la pepa de los lunes del grupo del FACE. Oye, llame al... 19, 19. 14, 21. Alto corte. Alto corte en el 2009. ¿Mandaste? ¿No somos aire? Dale. Bueno, ¿qué te parece si vamos con un tema ahora? Dale, ¿de morado? Dale, ¿con un tema de morado? Mandá la corta al 19, 19. Y te cortan el pelo de Pucci. En vivo. En la radio. No, no, no. No, no. No, no. No, no.